Uno se despide Insensiblemente De pequeñas cosas Así como un árbol En tiempo de otoño Se queda sin hojas Al fin La tristeza es La muerte lenta De las simples cosas Esas cosas simples Que quedan doliendo En el corazón Uno vuelve Siempre A los mismos sitios Donde amó la vida Y entonces comprende Cómo están de ausentes Las cosas queridas Por eso muchacha No partas Ahora Soñando el regreso Que el amor Es simple Y a las cosas simples Las devora el tiempo Demórate a ti En la luz solar Desde mediodía En donde encontrarás Con el pan el sol La mesa tendida Por eso muchacha No partas Ahora Soñando el regreso Que el amor Es simple Y a las cosas simples Las devora el tiempo Demórate a ti En la luz solar Desde mediodía En donde encontrarás Con el pan el sol La mesa tendida Por eso muchacha No partas Ahora Soñando el regreso Que el amor Es simple Y a las cosas simples Las devora el tiempo Las devora el tiempo Las devora el tiempo Las devora el tiempo Aunque me duele el alma Y se me parte el pecho Déjame que me vaya A olvidarme tus besos Déjame que me vaya A olvidarme tus besos A donde iré No importa No intentes detenerme Total Sabes de sobra Que en vano Fue quererte Total Sabes de sobra Que en vano Fue quererte No creo en tus promesas No me hagas juramentos Ni bien tu voz Los suelta Ya se los lleva el viento Ni bien tu voz Los deja Se los lleva el viento Siempre en el corazón Guardo una chacarera Déjame que me vaya Déjame que me vaya Y que con ella muera Déjame que me vaya Y que con ella muera Aunque me duele el alma Tan solo pienso en irme No quiero estar mañana Crucificada y triste No quiero estar mañana Crucificada y triste Del hueco de tus manos Blancas como el azúcar Bebi los desengaños Probe las amarguras Bebi los desengaños Probe las amarguras La miel que vos me diste No estaba hecha de flores De algún rencor hiciste La miel de tus amores De algún rencor hiciste La miel de tus amores Déjame que me vaya Y que con ella muera Se acabó Ya no hay más Terminó el dolor De molestar A esta boca que No aprende de una herida He dejado de hablar Al fantasma De la soledad Ahora entiéndome Dijiste que nada es Eterno Y solo queda Subir otra montaña Que también la pena Se ahoga en esta playa Es que vuelvo a verte Es que vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que se entere el mundo Que de amor también se puede vivir De amor se puede parar el tiempo No quiero salir de aquí Porque hoy vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que se entere el mundo Que no importa Nada más Esta humilde canción La que está arrancándome la voz Va llevándome a un camino diferente Y corre por mis venas La música de un alma Libre y sin cadenas Sin luz que perseguir Y es que vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que se entere el mundo Que de amor también se puede vivir De amor se puede parar el tiempo No quiero salir de aquí Porque vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que se entere el mundo Que no importa nada más Y es que vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Vuelvo a respirar profundo Y que se entere el mundo Que de amor también se puede vivir De amor se puede parar el tiempo No quiero salir de aquí Porque vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que se entere el mundo Que no importa nada más Que se entere el mundo No me importa nada Como la primavera Que despierta la razón del día Así de inmenso tu amor Como una noche que me arropa Y me rebosa de alegría Como el silencio que difundes Cuando calles y me miras Así de inmenso tu amor Como el café temprano Donde mojo el pan de cada día Conjugando las estrellas Coronando el firmamento Derritiendo mis palabras Con tu voz Como un lenguaje indescifrable Que me enseña y me da vida Así es de inmenso tu amor Como una luz que resplandece Y me ilumina cada día Conjugando las estrellas Conjugando las estrellas Coronando el firmamento Derritiendo mis palabras Con tu voz Y tú Eres el alba Que despierta mi luz El parlamento De mis noches Y tú El violonchelo De este adagio En azul Lluvia y verano Eres tú El horizonte De mi norte Y mi sur El calendario De mis besos De tú Lo que poseo Y lo que tengo Eres tú Todo en mi vida Eres Tú Conjugando las estrellas Coronando el firmamento Derritiendo mis palabras Con tu voz Y tú Eres el alba Que despierta Mi luz El parlamento De mis noches Y tú El violonchelo De este adagio En azul Lluvia y verano Eres tú El horizonte De mi norte Y mi sur El calendario De mis besos De tú Lo que poseo Y lo que tengo Eres tú Todo en mi vida Eres Tú Todo en mi vida Eres Eres tú ¡Gracias! No sé para qué volviste Si yo empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Pero lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar? De cosas que ya no existen No sé para qué volviste Ya ves que es mejor no hablar Qué pena me da saber Que al final de ese amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar No sé para qué volviste No sé para qué volviste No sé para qué volviste Mi samba vivió conmigo Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Contigo, contigo, mi amor Contigo, contigo Qué mal me hace recordar Mis manos ya son de barro Tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol No sé para qué volviste No sé qué venís buscando Llorando, mi amor Llorando También olvídame vos Llorando, mi amor Qué pena me da Saber que al final de ese amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Que da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Quiero el haz En el filo de la manga Quiero paz En un surco de mi alma Quiero Tu sonrisa congelada Y Quiero el tren De la vida que se escapa Quiero fe Quiero ser el sueño que te atrapa Que mi huella no borres del mapa Y Hoy Agito con mis manos la guitarra Recordando que aún estoy viva Y saludo a los que se han ido Ya Volverá La soledad Me irá bien Me irá mal Me irá bien Me irá muy mal Me irá muy bien Pero ya no concibo vida Más allá de esta medida Quiere las En el filo de tu manga Quiere paz En un surco de tu alma Quiere Quiere Mi sonrisa congelada Y Hoy Celebra con tus manos en el aire Por el hecho que aún estás vivo Viva Y saluda a los que se han ido Y Ya Volverá La soledad Te irá bien Te irá mal Te irá bien Te irá muy mal O te irá muy bien Pero ya no concibas vida Más allá de esta medida Viva Estoy Viva Vivo Estás Vivo Vivo Estás Viva Viva Visto y viva Viva Vivo 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 Volverá Soledad Me irá bien, me irá mal, me irá bien, me irá muy mal, me irá muy bien Pero ya no consigo vida, más allá de esta medida Oh 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 Oh, 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 oh